Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Geeks Out Trap Y en este caso de Lina, por fin tenemos ya el de Lina después de no sé cuánto tiempo Señores, ya sabéis que yo voy a saludar a la gente que me ha avisado de cuándo iba a salir este juego, de cuándo ya había salido Y ha ocurrido algo inesperado, es que muchísima gente me ha avisado Pero cuando digo muchísima, es muchísima Y como ha salido otro juego de Rigby, también de Saugame, pues los saludos los voy a dividir entre los dos vídeos A lo mejor hay alguien que se queda afuera, pero es que literalmente más de 60 personas me han avisado, esto es un poco raro Pero bueno, vamos a ir saludando de momento a unos cuantos, ¿de acuerdo? Mini P.E.K.K.A. Julián Enrique Quiroz Camacho Antonella María Zúñiga Vergara Juanca Shadow Edward Ascanio Santi Lara y Bianca Yamato X Leo GW Purple Senpai VPX Dominic01 Iiii Bueno, hasta ahí, vaya, vaya, vaya nombre Iiii ¿Quién se llama así? Por Dios Bueno, el malvado Yectra publicará a la conocida youtuber Lina a jugar su malevolo juego Bueno, pues vamos a jugar Eh... vale Hola, soy Lina y hoy estamos en un nuevo directo donde voy a responder a las preguntas o mensajes que me manden Antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Y ahora leeré los mensajes Aguarden un minuto, alguien está tocando la puerta, ya vuelvo Bueno, bueno, empezamos mal Si alguien toca la puerta, eso es mala señal, eh Eso es mala señal Cuidado que viene Cuidado que viene y no viene sola, eh Viene acompañada de un pesadísimo oso de peluche Vale, pues vamos, ven ese peluche enorme Un suscriptor de nombre Pigfan Me lo ha enviado Muchas gracias Pigfan Por cierto, el peluche estaba muy, muy pesado Parece que tiene piedras dentro Ahora leamos los mensajes ¿Dónde está Dani? No lo sé Salió muy temprano No he regresado, lo he llamado Pero al parecer su teléfono está apagado Espero que llegue pronto ¿Te gusta la astronomía? Me encanta De chiquita quería ser astrónoma Me la pasaba leyendo libros que hablaran de galaxias y estrellas ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Evelyn Y mi canal se llama Lina Porque así me dicen Bueno, cuidado El peluche ha movido la cabeza y ahora te está mirando Es una broma, chicos ¿Me están tratando de asustar? Qué bromistas están hoy, chicos Yo casi les creo Sigo leyendo los mensajes Detrás de ti hay un chancho de pelo verde Intentando quitarse el disfraz Al parecer quieren seguir con la broma del peluche Solo es un peluche No peluche Un peluche grande Pero un peluche al fin y al cabo No Pobrecita Con eso Lina dormirá por un buen rato Un buen rato después ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Este cuarto se me hace familiar Hola Lina ¿Tú otra vez? Sí, soy otra vez Me alegra saber que te acuerdas bien de mí Estoy segura de que estoy dormida Y esto es solo una horrible pesadilla Acertaste a medias Lina Es decir, no estás dormida Pero sí estás a punto de vivir una pesadilla Vale, déjame salir de aquí Muñeco horrible Vamos Lina No hagas esto más difícil Sabes bien cómo funciona esto Haz la pregunta ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego Verás Lina Te estarás preguntando ¿Por qué te hago jugar otra vez? Y hay dos sencillas razones La primera es porque has subido Muchas soluciones de mis juegos a tu canal La segunda es porque tus suscriptores Me han enviado muchos mensajes Pidiendo que te haga jugar Si te digo que no quiero jugar Me muestras algo en la pantalla, ¿verdad? Veo que sabes muy bien cómo funciona esto Así que no perdamos más tiempo Y mira bien la pantalla No puede ser Abuelita, Rita, Meli, Dani y August Así es Lina Tengo a tu abuelita A tu esposo A tu hermana y a tu coñado Se podría decir que tengo prácticamente A todo el team anormal Libéralos Calma, Lina Tú eres la única que puede rescatarlos Te diré las reglas Te daré un teletransportador Con el que podrás ir A los diferentes lugares del juego En cada lugar encontrarás peligrosos retos Donde tu vida correrá un gran riesgo Los miembros del team Están atrapados dentro del juego Y deberás encontrarlos Ganarás el juego cuando lo rescates Ganar o perderás tu hermana Bueno, y aquí pues nos dan Un poco de publicidad de su canal Y yo que vengo del médico, señores 5 horas Porque me salió un bultito Y pues nada Había que hacer cositas ahí Cosas que pasan, señores Cosas que pasan Vale, que no se me olvide Luego tengo que saludar a más gente Que hay muchísima gente, por Dios ¿Qué ha pasado? A ver, bueno Y estos libros se ven guapos, eh Bueno, vamos a ver qué ocurre Vale Muy bonito Ahora ayúdame a rescatar Sí, es lo que quiero Vale, tenemos un mapa Vamos a diferentes zonas Mira, aquí tenemos al señorito Flink Bueno, blink Eh, primero debo saludar Sí Hay una hamburguesa Ay, justo voy a comer hamburguesa hoy Hola, Lina Le veo algo extraño ¿Se encuentra bien? Bueno, no tan bien Tengo mucho calor Necesito algo que me refresque Vale, necesita un refrescante ¿Puedo llamarme a la hamburguesa? Sí, no tengo sed O sea, no tengo hambre Tengo sed Vale Necesita una bebida Vale, aquí tenemos la bolsa de la hamburguesa Vale, falta hacer algo A ver esto qué es Un pararrayos Perfecto, pues vamos dentro Vale, aquí hay que poner algo, eh ¡Adiós! Vale, para derrotar a la malvada alfombra Deberás neutralizarla Está claro que ahí hay que poner algo Pesado Vale, aquí hay unas escaleras A ver, una puerta Qué guapo este sitio A ver Cerrada con llave Qué lástima Vale, aquí tenemos cositas Vale Un dispositivo para comunicarse de manera remota Vale Hola Hola, Lina ¿Quién eres? Soy Pepillo Rivera de México Me encanta México Es un país muy lindo Mucho gusto, Pepillo Mucho gusto, Lina ¿Sucede algo? Te noto triste Si es que mi perrita chihuahua duquesa Se fue hace rato Y no ha regresado Tranquilo Soy muy buena encontrando mascotas perdidas Ya regreso, vale Necesitamos encontrar A una perrita Vale, aquí tenemos El control remoto Remoto de la mano mecánica Cuidado Siempre hay una mano mecánica, eh En cada juego Tenemos una Un hueso de pescado ¿Pero qué haces, Lina? Bueno, bueno Bueno, bueno Lina transformadita Meterte a un lago de agua radiactiva No es una buena idea Deberás encontrar un medio de transporte Aunque sea pequeño Vale Un medio de transporte Interesante Vale Aquí tenemos Hostia, que guay Ah, que Skellington Buenas tardes Buenas tardes, señorita ¿Quién es usted? Me sorprende que no me conozca Soy el alcalde de este pueblo Disculpe Lo que pasa es que no soy de por aquí No se preocupe Ser famoso no es algo fácil Quisiera jugar ¿Cuánto cuesta? Es gratis Pero me va a disculpar, señorita Este juego solo es para habitantes del pueblo No es nada personal Pero soy muy respetuoso de las reglas Vale, entonces tenemos que hacer que nos permita jugar Hola Hola Quisiera jugar al juego de tumbar latas Claro Para jugar necesitas una ficha El alcalde te podría dar una si ganas el juego del martillo Vale Tenemos que hacer esto primero para hacer esto Vale A ver, Jack Bonito ¿Quién es usted? Soy Jack Nightmare Mucho gusto, señor Jack Soy Lina y veo que vende helados Sepa usted que mi helado favorito es el de dulce de leche granizado ¿Qué tiene usted suerte, señorita? El único sabor que tengo es el de dulce de leche Y por políticas de la empresa todos los helados vienen granizados Eso suena muy bien, pero ahora mismo no tengo ganas de comer helado Si más adelante se me antoja regresaré por uno Pero lamento que no puedo servir ningún helado a nadie Lo que pasa es que hay una ley en nuestro pueblo que impide vender algo si uno no está alegre Y yo no estoy alegre Estoy muy triste ¿Por qué? Mi perrito Ghosty se fue desde temprano y aún no regresa Él no suele demorar Bueno, las mascotas a veces hacen eso ¿Y qué apariencia tiene? Es un perro fantasma, de tipo sabana flotante Entiendo, si lo veo por ahí te lo traeré Oh, vale, vale, vale El famoso perrito bonito A ver, aquí hay algo Miel, me gusta Vale, y aquí Una pócima reductora Vale Hola, amiguito Hola, señorita ¿Cómo te llamas? Lucas Mucho gusto, soy Lina Y sucede que estoy tratando de ganar el juego de un muñeco malvado Ojalá puede lograrlo Tal vez tengas una habilidad que me pueda ser útil ¿Eres bueno en algo? Soy el campeón del juego de tumbar latas del pueblo He ganado todas las competencias Vale, tumbar latas Interesante Estoy segura que esa habilidad me será útil ¿Me acompañas? Lo acompaño, pero solo si me hace algo ¿Qué desea? Consígame el sombrero del alcalde Siempre he querido quitárselo, pero nunca he podido Una solicitud un poco inusual Pero veré cómo lo ha conseguido Vale Vale, primero hay que hacer que nos permita jugar De acuerdo Oh, perritos bonitos Esos perros se ven tristes Debo encontrar la forma de liberarlos Buenas tardes Qué inoportuna es usted ¿No ve que estoy ocupada leyendo una revista? Vale Entonces Aquí hay una numeración, ¿no? Quita tus manos de mi camión Ahora verás lo que les pasa a las personas que se entrometen en mi trabajo Librarte de la conductora del camión de la perrera no será tan sencilla Un dato que te servirá es que ella tiene buen apetito La hamburguesa, ¿no? Ahora hay que hacer algo antes, ¿eh? Con la hamburguesa De acuerdo Interesante Interesante Vale, aquí tenemos Uh, esto es como Para hacer la danza El cetro del rayo O sea, en algún lugar donde haya una nube Hay que hacer esto Vale, aquí me dijisteis que había un bug Un error Que no se podía avanzar Porque esta no aparecía Entonces ahora se aparece Hola, hola Lina ¿Quién eres? Soy Carolina Elizabeth Sosa De Argentina Somos compatriotas Gusto Gustazo Mucho gusto Sucede algo, te noto triste Sí, en mi perrita Wendy Se fue hace un buen rato y no ha regresado ¿Y cómo es? Me... En una perrita mediana De color blanco y negro Vale Otra perrita Hay que buscar dos perritas Interesante Vale A ver aquí Vale, aquí tenemos un ratón ¿No? Qué bonito Vale, aquí hay otro tronco Vale, aquí hay una nube Cuidado con este detalle A lo mejor hay que utilizar aquí el cetro Vale Eh, no, una araña Vale No es pura de interrumper una telaraña Cuando hay una araña gigante cerca Vale, aquí también supongo que aparecerá ¿Verdad? Vamos a ver Sí, efectivamente Vale Aquí hay que hacer algo Voy a mirar si el cetro Vale Ah, amigo Pero tenemos un pararrayos Vale, entonces ahora si utilizamos esto Bueno, a ver qué ocurre Aquí hay que hacer algo Vale, vale, vale Tenía sentido, eh Vale, entonces Descartamos esto A ver aquí Buenos días Buenos días ¿Puedo pasar? Lo siento Pero la entrada solo está permitida al elenco No formo parte del elenco Pero me gustaría participar Entonces necesito un boleto Vale, un boleto Vale, un yunque Esto creo que es para la alfombra Supongo Vale, aquí hay Un cable Una manguera Cable eléctrico largo Un momento Voy a probar una cosa Antes de que se me olvide Vale Esto va dentro Ah, amigo Vale, aquí hace falta algo más Bueno, vamos a probar, eh Pero no sé si será suficiente Vale Vale Habrá que quitar esto Pero sin entrar, ¿no? Porque si entramos Y lo quitamos Nosotros va a aparecer la araña Vale, vale, vale Interesante Aquí boleto Vale El yunque Voy a mirar Creo que era aquí Vale, bien Perfecto Me gusta Vale, aquí tenemos cositas, eh El boleto El show de Telmo Vale, un show El show que necesitábamos mirar Vale, vale Esto es pantalón elegante Una puerta Que está cerrada ¡Ay, no! Acabar dentro de un espejo No es agradable Felizmente hay una forma sencilla De neutralizar al malvado fantasma Vale, vamos a ver, eh Ahora miramos Aquí hay algo que hacer Bueno, bueno, bueno Antiguamente los egipcios Derrotaban a sombras malignas Utilizando amuletos Interesante Vale, esto se abre Este se abre No, se va para ahí Vale La mano mecánica Creo que esto nos podría servir Para hacer algo a distancia Quizá lo de la araña Es una opción Y aquí mano extensible azul Vale ¿Aquí hay algo? Sí ¡Ay, no! ¿Qué? El queso Un queso gigante Qué bonito Quesito Vale, un buen rato Después Para derrotar al queso malvado Necesito la ayuda De un pequeño amigo Pues el ratón Vale, a ver ahora Vamos a probar, eh Vamos a probar, señores ¡Se va! El ratón se va Hay que hacer algo con él, eh Sí, sí, sí No es suficiente Vale, supongo que Hay que hacer que sea más poderoso Efectivamente Pues La pócima Fórmula mutante Vale Esto me gusta Bueno, bueno No A mí no Vale, hay que hacer algo más Solo que debes procurar Que el ratón persiga a tu enemigo Vale, entonces Supongo que lo que hay que hacer Es meterme dentro Vamos a probarlo Puedo hacerlo Perfecto Vamos, vamos, vamos Ven aquí, cerdín Vale, ahora voy a guardar, eh Porque a veces se me cierra El juego solo Y no quiero Voy a coger la pistola Que es una pistola de agua llena Vale Quizá intuya yo para qué es Al parecer alguien está en una situación complicada Interesante saber esto Vale, esto es Un esmalte para impermeabilizar papel Dejadme que guarde, ¿de acuerdo? No quiero ni un problema Un esmalte para impermeabilizar papel Vamos a ver qué ocurre Bueno, bueno Qué agresividad Acercarte a un perro que está molesto No es una buena idea Tal vez te puedas librar de él Recurriendo al engaño Para darle un buen susto Vale, vale Ya veremos Vale, aquí tenemos Pegamento blanco Vale, a ver aquí dentro ¿Qué hay? Buenas noches a todos Gracias por sintonizar Su programa favorito Bailando por un premio Esta noche tenemos Un concurso de baile de tango Lamentablemente Una de las tres parejas inscritas No se presentó Y estamos a la espera De que se inscriba una pareja Para empezar el concurso Pedimos disculpas a nuestra audiencia Vale, buenas noches Quisiera participar ¿Tienes vestimenta de gala? Bueno, tengo unos pantalones elegantes Pero no es suficiente, ¿no? Vale, entonces no podemos hacer nada Vale, tenemos Vale, este necesita algo refrescante No tenemos nada ¿La pistola de agua? No La pistola de agua quizás sea para esto, ¿eh? Porque aquí la electricidad Nos puede ayudar, ¿verdad? Pero esto no lo podemos quitar nosotros Quizás la mano mecánica Nos pueda servir Y si yo utilizo esto A distancia A ver qué ocurre Vale, sirve Perfecto Vamos a probar cositas Nada, nos ataca Y... Voy a probar una cosa Pero si no voy a probar otra alternativa Primero voy a probar estas escenas ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está...? Aquí Vale, hay que utilizar la pistola Pistola de agua Ahora haremos que se electrocute ¿Dónde está el pararrayos? O sea, el cetro Ahora hay que recordar esta ¿Dónde está? Me duele un poquito Porque ya digo Vengo del médico No os he dicho lo que he tenido que hacer Se me ha olvidado, tío Ah, vale, ahora Ay, no Lo he hecho mal Hay que hacerlo a tiempo Hay que hacerlo... Vale, ya Vale, vamos a concentrarnos Y ahora os cuento un poquito El tema Vale, por favor Dale a esto Ahora sí Porque, a ver Me salió un cultito Y pues me lo han quitado Y... Me han hecho un cortecito ¿Molesta? Un poquito Es lo que hay Vale, ¿y ahora qué cojo? Vale, esto de arriba lo puedo Entonces, pues estoy... Un poco tonto Un poco apagado, señores Vale, y esto es un sofá Un somnífero, vale Esto es para la hamburguesa Vale, me gusta, me gusta Vale, supongo que ahora sí Podremos utilizar esto Para la señora... Agobiada Buenas tardes ¿No le gustaría tener Una hamburguesa gratis? ¿Acaso dijo usted gratis? Sí, totalmente Venga, a dormir, señora Bien, gracias ¿Se ha dormido? El somnífero surgió efecto Vale, ahora podemos entrar aquí Vale, aquí hay un 6 Aquí hay un 8 Aquí hay un 2 Supongo que... Vale En el otro lado Vale, la guantera Tenemos un papel ¿Esto qué es? Una pluma Esto es la palanca de cambios Ah, vale Esto es lo que hemos visto En la matrícula Y esto es el cubo Es decir Esto supongo por descarte Será el 2 este Este es el 8 Este creo que era... No me acuerdo Ahora lo miro Y el otro es un 6 2, 8 4, 6 Vale, vamos a probar 2, 8, 4, 6 Dime que sí Bien Qué bonitos Vale, hemos rescatado Los perritos bonitos Ah, este se queda aquí Vale, este es Wendy Bueno Esta Creo que es para este, ¿no? No Duquesa El otro sitio ¿Dónde era? Tenemos que darle Aquí Aquí Vale, Wendy es para ti Señorita Carolina Estoy seguro que esta perrita es Wendy Muchas gracias Si hay algo que puedo hacer por ti Dímelo ¿Me podrás acompañar? Claro que te acompaño Genial, vale Perfecto Pues ya tenemos a Carolina Con nosotros Vale, aquí de momento nada Voy a saludar a más gente ¿De acuerdo? Lucas Gamer Pro Mini Minion Brian Jiménez Zeus Oh My God XD Chae Enanita Soy el Buga Gabriel García Fer Yandere Cristóbal Gaubert Elías Zelaya Marina Gamer Y Víctor Pérez ¿De acuerdo? De momento hasta ahí Y ya está A ver Vamos a ver Zona por zona Aquí descartamos Momentáneamente Aquí igual Necesita a su chihuahua Aquí Ah, aquí creo que Tengo la idea El pegamento blanco Para que el fantasma Eso es Funciona Vale Me gusta Vale, entonces Hay una llave Brazo extensible Ay, no Vale El brazo no es Voy a probar la rama Bueno Voy a probar el tronco Algo debe ser, ¿no? El palo largo Bien Vale Tenemos una llave Para abrir la puerta Esta de aquí Supongo Vale Bien Vale Aquí tenemos una Calculadora Sí, 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 sí Vale, a ver Qué ocurre aquí, señores Ay, fantasmitas Vale No me gustan los introsos No nos gustan Vale Tienen muy mal humor Seguramente perdieron algo Vale Hay que encontrar alguna cosa Vale, vale Tenemos una calculadora Vale ¿Por dónde? Ah, tenemos también El boleto Para el show De Telmo Correcto Buenas tardes Aquí tengo un boleto Para entrar al show Todo en orden Abriré la puerta Gracias Buen hombre Caballero Bueno A ver Qué ocurre Qué bonito Atento Telmo Salimos a leer En 3, 2, 1 Venga Vamos, vamos Bienvenidos Aprendiendo matemáticas Con Telmo No lo puedo creer Estoy en televisión Así es Yo no estoy justo a tiempo Para responder nuestra primera pregunta ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Correcto Pasemos a la siguiente problema ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1225? Esta operación matemática No tiene solución Eso es incorrecto Se nota que no ves mis programas Y eso me hace enojar Bueno 37 no es Eso seguro Voy a probar 25 ¡Madre mía! Vale Deberá recibir ayuda remota Vale, vale Ayuda remota O sea, con Estos dispositivos Voy a probar la otra opción Por curiosidad ¿De acuerdo? Voy a probar 25 Que ponía ahí 37 Desde luego que no Así que vale Primero es un 2 Correcto Tampoco Vale, vale, vale Entonces ninguna No pasa nada Señores A veces hay que fallar Vale, voy a probar A ver si La señorita Carolina Me ayuda aquí Vale Te voy a dar Esto Toma este dispositivo Toma este dispositivo Para comunicarse De manera remota Y póntelo al oído Tiene un micrófono incorporado Parece de última tecnología Así es Y servirá para comunicarnos A distancia Vale, entonces te voy a dar La calculadora Toma esta calculadora Y ten la mano ¿Qué tengo que hacer? Tienes que esperar A que pregunte Por una operación matemática De acuerdo Bien, bien, bien Vamos, bien Cuando lo escuches Resuelves la operación Con la calculadora Y me dictas el resultado Por el micrófono Del dispositivo Vale Muy bien, Lina Estaré atenta Pues vamos dentro Supongo que me tendré Que poner esto Vale Pues a ver Dos Vale ¿La raíz cuadrada De 1225? 35 35 Correcto Se nota que eres un gran friend De mi programa Has acertado las preguntas Felicidades Gracias, Telmo Aprendí matemáticas Gracias a tu programa Y por eso voy a darte Un regalo muy especial Bien Gracias Qué bonito Algo anda mal Un dispositivo Con un micrófono Has hecho trampa Se nota que no ves mis programas Y eso me hace enojar No, señores Madre mía Hay que hacer algo más Hay que hacer algo más Vale, intuyo Que lo que hay que hacer Primero es ponerse esto Y luego quitárselo Vale Pues vamos rápidamente Vale Primero es un 2 Y ahora pues que nos ayude Es el 35 Ya voy a intentar quitármelo Creo que Ahora Vale Quitar Perfecto Ahora sí Vale Bueno chicos Se acabó el programa Nos vemos Hasta mañana Adiós guapo Vale Hay un Algo ahí dentro Una termita parecía No fue nada Ahora debo irme Espero que puedas ganar el juego Hasta pronto Adiós Un placer Vale Pues vamos a coger esto Efectivamente una termita Y aquí tenemos un regalo Ganamos una pirámide Con símbolos extraños Y dos megáfonos Vale La pirámide seguramente sea para Este fantasma ¿No? Vale Necesitábamos un amuleto mágico Dime que sí Dime que sí Dime que sí Bien Tiene buena pinta Tiene buena pinta Me gusta Sombra malvada derrotada Vale Aquí tenemos cositas ¿Esto qué es? Vale Uh Hostia Este debe ser para el perro ¿Eh? Que hay allí Vale Vale Pues la rama pequeña Bien Tenemos un Un agarro de oro Interesante Vamos a hacer click A todas partes Aquí va ¿Por qué va? Vale Un momento Está muy duro ¿Puedo utilizar la rama resistente? Efectivamente Vale Encontramos otro aro de oro Dos aros de oro Vale Aquí hay algo más Vale Esto es un trapo Sí, sí, no Un trapo Un banco Y esto es un imán Perfecto Pues ya veremos para qué sirve Vale Entonces Quizá esto se tenga que utilizar aquí ¿No? Ah, vale Salen de ahí Vamos a lanzarlo ahí Entonces Intuyo yo eso Bien Qué bonito Por favor Ahora estarán en paz Qué bonito Amor Amor Al fin Pudimos recuperar Nuestros aros perdidos Sí, amor Esos aros eran el sello De nuestro amor Ahora sí podremos descansar En paz Los fantasmas ya pueden descansar Efectivamente Vale Vamos a ver Vale Esto es un león De cartón Tenemos en el En el juguete este El rugido de un saco Y una camisa de gala Esto se junta con el pantalón Correcto Ay, el perrito El perrito de Jack Skellington Vale Tenemos aquí un lápiz labial Que quizá Vaya con esto No Y esto es Para aumentar de tamaño Interesante Vale Tenemos ya para entregarle a Jack Skellington Eso Así que vamos a ver Jack Creo que este es tu perrito Ghostie Ghostie, ¿dónde estabas? Pequeño Trabieso Gracias, Lina Estás alegre Mucho más Estoy feliz ¿Me puedes vender un helado? No te venderé nada, Lina ¿En serio? Digo que no te va a vender Porque te voy a regalar un helado Ah, me estaba preocupando Vale, gracias, amigo Qué bueno eres Vale, aquí tienes, Lina Un helado de dulce de leche granizado Tu favorito Gracias, Jack Qué bonito Nos vemos, Jack Y vigila mejor a Ghostie Lo haré Nos vemos, Lina Aunque el helado de dulce de leche granizado Es mi favorito No me lo comeré Algo me dice que lo voy a necesitar Vale, pues sí Para refrescar al señorito Flenco Blenco Como sea Alba, profesor Le obsequio este helado Estoy segura que lo refrescará Gracias Vale Estuvo muy refrescante Delicioso Le he dado dulce de leche granizado De mi favorito Vale, ya calmamos la sed Vale, este nos tiene que ayudar En algún momento Porque De momento parece que no hay nada que hacer Aquí De momento Yo creo que ya ha descartado esta zona Si, no puedo recoger nada más Verdad No puedo recoger nada más Y aquí Efectivamente Ya no hay nada Creo Así que Vale Descartamos Aquí esto está cerrado Descartado Este necesita Una perra Y aquí ¿Qué? Hay que utilizar un medio de transporte Pero No vamos a poder, ¿no? No Ni la escalera no sirve Vale, entonces De momento nada Que se quede ahí Pobre Lina Transformadita Y ahora pues nada Aquí Necesitamos Algo A lo mejor hay que entregarle algo a este ¿El imán? No La termita no creo Eh, no No Algo hay que darle, ¿eh? Bueno De hecho Le tenemos que quitar el sombrero O sea que De momento Imposible O sea que aquí de momento nada Aquí ya ha descartado Aquí Parece que nada, ¿eh? Parece que nada Aquí hay que hacer una combinación Que yo ya estoy viendo Por dónde van los colores Cuatro Supongo que habrá que ponerlos En un orden específico Y aquí descartado Aquí el show de Telmo Descartado Vale Yo intuyo que el tema está aquí Y tenemos un león de cartón Vale Hay que esconderse ¿Por qué? Vale Hay que meterse ahí Vale No Vale No sé Un poco de realismo Un poco de tecnología Vale Pues el megáfono Efectivamente El megáfono hará que suene más fuerte todavía O sea que vamos a probar Sí señor Vale Ahí tenemos un sombrero, ¿eh? Me gusta Qué bonito Vale Vale Ya tenemos el perro Del Hombrecito Y el sombrero este Cuidado Un barco de papel Cuidado A ver si va a ser el medio de transportes Primero vamos a entregarle La chihuahua Te he encontrado Uquesa Gracias Lina ¿Cómo agradecerte? Me vendría bien si me acompañara Seguro que necesito a tu ayuda Vale Pues ya está Voy a ver si le puedo entregar Este sombrero elegante Hola otra vez Hola Verá Verá No lo mencioné antes Pero soy experta en modas Una experta en modas Interesante Y lamento decirle que el sombrero que uso Ya ha pasado de moda ¿Un sombrero ya ha pasado de moda? Así es Y un buen alcalde debe estar siempre en la moda ¿Y cómo lo resolvemos? Casualmente tengo un bonito sombrero Que es el último grito de la moda Para que pueda reemplazar ese viejo sombrero ¿Harías eso por mí? Claro Solo le pido que me dejen intentar el juego del martillo Podrá jugar todas las veces que quiera Si me das el sombrero De acuerdo Vale Pues ya tengo un sombrero Ahora jugaremos al juego Agarre el martillo y golpe De acuerdo Si logra hacer sonar la campana Le daré una ficha para que pueda jugar el juego De tumbar latas Vale Aunque dude que logra hacer sonar la campana Aquí hay que hacer trampa seguro Venga déjame Buen intento Lástima que no pudo golpear la campana Vale Hay que hacer Supongo que hay que hacer Alguna cosilla José quédate aquí Espera mis instrucciones Vale yo intuyo que el imán Que gane altura Bueno tenemos el banco de madera Bien esto me gusta ya Sube y vale 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 Seguro que si Toma este imán Y cuando golpea el mecanismo Con el martillo Usa el imán Para subir rápidamente el disco de metal Para que choque con la campana Vale ahora si señores Vamos a ganar el juego Haciendo trampa Felicitaciones señorita Ha logrado golpear la campana Tiene usted mucha fuerza Muchísima No te lo imaginas Gracias Lo que pasa es que como mucha espinaca Ha ganado usted una ficha Para que juegue al juego del tumbar latas Vale Muchas gracias Fuiste de mucha ayuda Me alegra Ya debo irme Vale que te vaya bien Sus saludos al chihuahua A la chihuahua también Vale me llevo a la banca Por si acaso Y ahora La ficha la vamos a utilizar Aunque necesitaremos la ayuda Del otro que está en el otro lado Vamos a ver que ocurre Solo tienes un intento Si tumbas todas las latas Te ganas un muñeco gigante De acuerdo Si tumbas por lo menos una Te devuelvo la ficha Si no tumbas ninguna pierdes la ficha Vale Muy bien No fue un gran tiro Pero al menos tumbaste una lata Te devuelvo la ficha Vale necesitamos la ayuda El sombrero del alcalde Venga toma para ti He conseguido el sombrero Acompáñame Prometo que una vez que me hayas ayudado Te lo entregaré Bien perfecto Vale entonces Ahora si podemos poner aquí a Lucas Espera aquí amiguito Pronto te daré la pelota Para que tumbes las latas Las latas están muy altas Vale Pues el banco de madera Sube Y podrás tirar las latas Aquí espero De acuerdo Adelante amigo Pensé que tiraría la bola a usted Señorita Mi sobrino lo hará por mi Además en las reglas Que usted mencionó No decía nada al respecto Tiene razón Supongo que su sobrino Puede lanzar por usted Lanza tu mejor tiro Bum Si señor Tumbaste todas Felicitaciones Se ha ganado el muñeco gigante Bien Soy feliz Ahora soy feliz Buen trabajo amiguito Tal y como acordamos Aquí está el sombrero del alcalde Muchas gracias señorita Ahora podré presumir con mis amigos Que lo quere quitarle el sombrero al alcalde Nos vemos Pues ya está señores Hemos conseguido un peluche No sé que pone ahí Lo he quitado sin querer rápido Kissy missy Cuidadito eh Vale que hacemos ahora Vale voy a intentar esto Porque tenemos un medio de transporte ahora Perfecto Vale hay que ir por ahí Soy muy grande Bueno tenemos una poción reductora eh Pues ya está señores Ahora sí Vale tenemos que util No Lástima que el papel no sea impermeable al agua Vale 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 Ahora tenemos aquí Para hacer esto ¿Dónde estaba? Impermeabilizar el papel Vale ahora sí Bien Ahora necesitamos Algo para impulsarme El hueso Bien perfecto El huesito bonito Vale me llevo esto Y nos vamos de nuevo Pues ya está Señores Tenemos cositas nuevas Vamos a ver que es Y ahora necesitamos la poción grande Vale ya no necesitamos el barco de papel Tenemos un peine Ahí está la clave de lo de antes Una mano extensible roja Vale esto me gusta Vale entonces Hay que poner Azul claro Rojo Azul oscuro Y violeta Azul claro es Tres El rojo es Siete El azul oscuro es Vale Tres Siete Cinco Tres Siete Cinco Cuatro Tres Siete Cinco Cuatro Que bonito Bueno aquí tenemos cositas Vamos a ver Cuidado porque este Este es el poppy playtime Aquel Yo el juego ese lo quiero jugar Algún día me gustaría jugarlo La verdad Vale entonces tenemos Una cinta adhesiva Un dardo Y un peine Perfecto Aquí hay un agujero Vale Esto va aquí Pero Claro necesitamos la termita Falta algo Vale pues entonces La miel Obviamente Ahora si Vale vale Me gusta me gusta Se acabo la termita Vamos a poner esto Ay 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 Que ocurre aquí Ay 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 No Vale Crear una discusión amorosa Podría ser la solución Bueno tenemos aquí Simisi Habrá que colocarla En algún sitio Ahora si Vamos a ver Que ocurre aquí Aunque hay un agujero Por algo No ocurre Vale no ocurre nada Vale Creo que aquí Hay que hacer algo más Vamos a ver Si puedo Vale tenemos Un pintalabios Que esto va aquí El kit de maquillaje El peine Bueno voy a poner El banco de madera Seguramente Vale vale Ya entiendo Brazo Hay que juntarlo Con algo Vale Supongo que hay que pegarlo La cinta adhesiva Pintamos esto Y ahora si Pues Hemos hecho un avance Pero No se Es que el tema es Que hay que despertar Osea yo creo que El tema es que la electricidad Le de ¿No? A la Kizimizi Ese es el problema Hay que lograr Eso Pero ¿Cómo? Bueno al menos Hemos avanzado En un poquito Aquí el tema está En lo que viene a continuación El trapo No Dos megáfonos No tiene sentido aquí El dardo tampoco Si Hay que buscar la forma Yo creo que me faltará Algún objeto Vamos a ir revisando Alrededor A ver si hay algo que destacar O descartar Mejor dicho Yo diría que esto fuera Esto fuera Si esto fuera Aquí ya no hay nada El mazo este Nada ¿No? De acuerdo Fuera Aquí nada Aquí es donde estamos ¿Puedo llevarme esto? ¿El pararrayos? No me lo puedo llevar Qué lástima En el zoo de Telmo Hay algo más No Descartamos Y aquí No hay nada más Descartamos también No, no te metas dentro No hace falta Vale Entonces aquí Ah Quizás pueda No No puedo ¿No? Vale El tema está ahí Hay que hacer algo Vamos a ver el que Hay que averiguar El tema está No Aquí dentro Eso seguro A ver Vale Esto era Correcto Correcto Vale Entonces habrá que pulsar En el momento indicado Eso ¿No? Supongo Vale A ver Vamos a intentarlo Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿De quién es ese lápiz labial? Madre mía Madre mía Popi Pobrecito Bueno Pobrecito no Bueno sí En este caso sí El engaño funcionó a la perfección Vale Uh Aquí tenemos cositas Interesantes Cuidado que eso es Anabel Un sombrero Un robot Vale Aquí hay que ponerle algo al robot Vale Entonces Vale Hay que utilizar la mano Vale Veamos ¿Qué ocurre aquí Anabel? Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Lina Mucho gusto ¿Te gustaría ser mi amiga? Supongo que sí Vamos a jugar Primero debes peinarme Vale Entonces tenemos que Uh Uh Hay tiempo No quieres jugar conmigo Eres una mala amiga Pero Anabel De verdad De verdad Es la muñeca Poppy Vale La muñeca Poppy Supongo que debe ser algo del juego Pero yo como no lo he jugado aún Pues no lo sé Pero para mí es Anabel De acuerdo Vale Vale vamos a peinarla Venga rápido Peine Debes maquillarme Tengo el kit Lustrarme los zapatos Tengo un trapo Gracias Eres la mejor amiga del mundo Entonces ya no quieres jugar La verdad es que acabas de romper la maldición Que monía esta muñeca Al fin soy libre Qué bonito Bien ¿Qué? No ¿Y eso qué es? ¿Cómo te atreves a liberar a mi muñeca? Bueno hay que tener cuidado Aquí hay que hacer algo Al menos serás una buena pieza de mi colección Vale Deberás preparar una trampa de manera anticipada Vale pues El robot Nada ¿no? Vale Aquí Dardo Falta por utilizar La mano mecánica También se puede utilizar la mano mecánica De lo que me falta por utilizar Me falta el dardo Así que Es lo único que se me ocurre Efectivamente El sombrero aquí Yo la verdad no le veo utilidad Así que vamos a hacer lo mismo otra vez Pero ahora con el dardo Ah pero yo supongo que hay que activar De algún modo Vale a ver si lo podemos hacer Peine Tenemos que activar En el momento indicado La A ver Los zapatos Por favor Tenemos que activar La mano mecánica El brazo mecánico Venga vamos Vale pero a ver Que ocurre Vale no puedo utilizar las manos Vale vale ya se lo que hay que hacer Creo eh Yo intuyo Vamos a ver Hay que dejarlo en el suelo Efectivamente señores Bueno vamos a derrotar a Por fin ya A esa monstruosidad Venga vamos a ver Peine Lo primero Sin miedo Ahora el kit Ahora el trapo Y ahora pues habrá que pulsar esto En el momento indicado Señores Hay que ir a por todas Con cuidado Con mucho cuidado Espero que se me esté Escuchando bien a mi Y al juego eh Venga va Cuidado 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 Toma Si señor Vale Fuera Derrotamos a la araña Vale pues Vamos a cogerlo todo Ah vale Ahora cuidado eh Tenemos un zapato de gala Traje de gala para mujer Uh vale Nuestro compañero Va a ser este eh Cuidadito Esto me gusta Vale vamos 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 Vale si Tengo ya el traje Vale Y donde está tu pareja Que elegante Está tu robot Pero sabe bailar tango Negativo Mi programación Incluye la habilidad Para bailar tango Una lástima Tu robot trae traje de gala Pero no sabe bailar tango Vale yo creo Que ahora si Que lo tenía en la cabeza Digo ¿Cuándo nos va a ayudar este tío? Pues yo creo que ahora Tengo este robot Y quiero programarlo Para que pueda bailar tango Ese modelo del robot Lo conozco perfectamente Y yo fui que lo diseño Fue un éxito de ventas En todo el mundo Aunque no me dieron ni un dólar Porque no leí las letras chiquitas del contrato Estás con suerte Justo tengo conmigo un USB Que tiene el programa Para que el robot Se convierta en un excelente bailarín de tango Vale Tienes que colocarlo en la ranura Que tiene el robot Y la pasta por terier de la cabeza Y listo vale vale Pues lo vamos a hacer De acuerdo A ver Ver Le ponemos esto aquí Y ahora señores Vamos a disfrutar Del espectáculo Si Preguntemos por la aprobación De los jurados Un robot puede participar En el concurso de baile En las bases no dice nada al respecto Así que no hay problema Si los jurados aceptaron Vayan a sus posiciones Empecemos Buenas noches Señores del jurado Y público televidente Esta noche veremos La participación de tres parejas En este concurso de baile Veremos el talento De las distintas parejas Y luego serán calificadas Por nuestro jurado Para ver quién es el ganador Empecemos con la primera pareja Por favor Situense en la pista de baile Que comience el show Música Señor DJ Que bonito Ole, ole Si señor Que bien Por favor Di que si Muchas gracias Por su participación A nuestro jurado Calificará Nuestra nada puntuación 1-8 Pero bueno 24 puntos Regresen a su posición inicial Pasaremos a la segunda pareja Colóquense en el centro De la pista Y a por todas Va Que empieza el show Bueno 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 Si señor Bueno Ahora veremos La puntuación del jurado Un 9 Pero bueno Esto que es 27 puntos Vale Vale A la última pareja La cual Es una muy peculiar Uno de los integrantes Es un robot Y por primera vez Veremos a bailar A uno en la pista Acomódense en el centro Y que empiece el show Ponga la música Señor DJ Bueno 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 Pero esto que es Que está pasando aquí Impresionante Nunca había algo similar Veremos ahora Cual es la puntuación Si señor Un 10 Merecidísimo Obtuvieron una puntuación Perfecta Son los ganadores Vale Felicitaciones Ahora le daremos el premio Agradecemos la participación De los concursantes También a los jurados Por su importante labor Y al público televidente De acuerdo Gracias también por tu ayuda Robot No hay por qué Lina Ahora ya debo irme a aceitar Mis circuitos Adiós amigo robot Un besito Perfecto señores Un premio Una cuerda corta Y una llave Vale Esta llave debe ser Para lo que falta ¿No? Vale Vamos a ver Que ocurre aquí Este telescopio Es muy moderno Tiene un puntero láser Y un zoom Que me van a hacer Me van a ser muy útiles Que no sé leer Bueno Bueno A ver a donde vamos Uy 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 Eso es la luna ¿O qué es? Vale 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 Hay que buscar En ese planeta Hay un pobre alien atrapado Por lo que parece ser un villano Debo ayudarle a que presione La combinación correcta Indicando los botones Con el puntero láser De acuerdo Pues lo vamos a hacer ahora Hay que buscar Vale Pero primero debo encontrar Donde tiene el villano En la combinación de la jaula Algo me dice que debo usar el zoom Pues vale Vamos a usar el zoom Ya por todas Vale Entonces Vale Yo intuyo que el tema está aquí Vale un triángulo Correcto Vale ahí se ve Triángulo Espiral Eso que no sé qué es Y una W Triángulo Ay que hago Triángulo Vale Espiral Lo que no sé qué es Y la W Bien abierto Qué bonito No Pum Desintegrado amigo Vale No tuviste suerte Hay una manera de vibrarte Aquí hay algo Aquí veo cositas Un garrote de madera Venga vamos Pum En tu cara amigo A dormir Vale Pues ya está Vamos para allí Y nos vamos A nuestro planeta De nuevo amigo Que te vaya bien Perfecto Bueno Espero que se me esté expulsando bien Voy a saludar a más gente ahora De acuerdo Vale Vamos a esperar primero a leer De acuerdo Aquí nos van a enviar a un sitio nuevo Vale Pues entremos y leo O sea voy a saludar Vale Sofía Restrepo Euse Lidia Gutiérrez Sofi Shirokuma Max Halt Sasuke Uchiha Angelina Peláez Alexis Calizaya Juan Salazar Alexis Amadeus el agente smart Santino Benier Adam Belarbi Nia Alexito Luis Fernando Brianna Carballo Kevin Valero Luis Gil Tomás Gauna Y Joan Segura De momento hasta ahí De acuerdo Vale Pues vamos a continuar Tenemos una cuerda Aquí hay algo que hacer Vale Esto es para esconderse Tenemos una cuerda Líquido para crecimiento De vegetales Supongo que será para esto Que bonito Vale Hay que subir ¿Y que hago yo aquí? Secaría Tenemos que sujetarla A algo Ah Ah Que hay que dejar esto aquí Cuidado ¿Esto que es? ¿Esto que es? Ah Amigo Pero este me suena a mi Vale Vale Este me suena a mi Para derrotar a Seren Head Deberá recurrir al engaño Trabajar en equipo Es decir Vale Trabajar en equipo Oye tú Cabeza de megáfono Vale Hay que ir para allí Vale Creo que ya sé lo que hay que hacer Aunque tenemos dos objetos pendientes Hay que hacer algo más seguro Vale Vamos a averiguar Deberá recurrir al engaño Trabajar en equipo Tenemos una cuerda larga Para el coche Y yo intuyo que el pintalabios Pues como antes Con Poppy Para esto Sí Para que parezca Que es una Señorita Siren Entonces ahora Vamos a intentar Rápidamente Escondernos aquí Y quizá Ocurra algo diferente Efectivamente Se está poniendo guapo Se está poniendo guapo Vale Aquí Vale Hay que coger esto Y yo intuyo que esto habrá que lanzárselo Vale Y con ella Lo mismo Ay no Vale Hay que hacer algo más Vale 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 Pues rápido Yo creo que hay que utilizar la cuerda esta Lo que pasa es que lo he intentado Y no me ha salido Así que no he podido Pero yo estoy seguro De que hay que utilizar esta cuerda El audio ya sabéis que funciona mal Pero ya desde hace tiempo No sé por qué la verdad Rápido Rápido Vale Vale Esto por favor Dime que sí Vale Bien Que bonito Muchas gracias por rescatarme Lina No tienes nada que agradecer Lo logramos juntos Me pregunto si ya habrá terminado el juego Pues de momento No lo sé Parece que sí Vale Vale Me gusta Felicitaciones Le lograste rescatar a Danny Del mundo de Roblox Pero no te alegres mucho El juego no termina ¿Cómo que no? No ¿A dónde has enviado a Danny? Tranquila Danny está bien Lo he enviado junto con los demás miembros Del team anormal La pregunta ahora sería ¿Dónde está el team anormal? La respuesta se encuentra frente a ti Y ves esa mesa con unos libros Son los libros que has publicado Lina La saga de una familia anormal Los he leído todos Lina Te felicito Están muy buenos Y leyendo tus libros Se me ocurrió el final perfecto para mi juego Lina rescatando al team anormal En el imaginario mundo De tus propios libros Buena suerte Lina La necesitarás Bueno Pues a por todas Bueno, bueno Aquí rescataré Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sin miedo Venga, vamos Vale, aquí tenemos un tronco Entramos Vamos a revisar alrededor Parece que esto aún no ha terminado Señores Vale, aquí hay un tirachinas También es conocido como una onda Aquí hay una pelota de golf Vale, aquí que hay ¿Nada más? Vale, pues nada más Aquí tenemos Una llave de paso O lo que se diga No sé cómo se llamaba Da igual Un pato Uy, he cogido algo Ah, una escalera He cogido Vale, pues el pato también Perfecto Cuac, cuac Cuac, cuac Vale Pues habrá que subir Bueno, otra vez esto Aquí hay algo Nada, nada Vale, entramos Tenemos aquí cositas Vale, vale Vamos a cogerlo todo Vamos a cogerlo todo Sin miedo Una llave Uy, una llave Secretita Me gusta Vale, aquí Hay otra puerta Bueno, de momento aquí Solo cogemos cosas Y no aparece nada Así que perfecto Mejor para nosotros No hay nada más aquí, ¿no? No Qué molalina Te ves genial hoy Perfecto Vamos al otro lado Hay un ventilador ahí Bueno, yo estoy cogiendo cosas Ahora revisaremos Todo lo que hemos cogido Porque la verdad Yo no entiendo nada Ventilador Vale Está cerrada con llave La abuela Rita Nos tiene prohibido entrar Bueno, tengo una llave Tengo una llave No sé qué pone ahí Pero no pasa nada Porque se abrió Ay, no Sí, santo cielo Rompe un jarrón La abuela Rita Se va a enojar mucho Bueno, no pasa nada Ventilador Pegamento Jarrón pegado Eh, tenemos números 1296 Aquí tenemos el control De la mano mecánica 1296 Pues debe ser para esto A ver Y el 6 Bien Vale, hemos... Oh Una gema Vale, hay algo más que hacer aquí No En el armario Vale Increíble Dentro del roper hay un portal A otra dimensión ¿Pero qué dice? Bueno, hemos llegado Increíble Jamás hubiera imaginado Que el armario Era un portal mágico Pues ya lo ves Ahí lo tenemos Vale, ahora vamos a revisar Una piedrita ¿Qué caja musical tan bonita? Aunque le falta una manivela Para darle cuerda Bueno, yo aquí veo una manivela ¿No? Vamos a intentarlo Vale, esto que hay aquí atrás ¿Qué es? Vale, vale Vamos a ver Qué bonito espectáculo Se abrió la puerta La compuerta se abrió Efectivamente Vale, vamos a ver Qué hay aquí ¡Ay, no! Arañas gigantescas Vale La ayuda de un pequeño amigo Bueno, vamos a revisar Onda La onda debe ser para la piedra Correcto Pelota de golf El señor pato Vale, enviarlo así Vale, tenemos un disfraz De araña pequeño Vale, no te preocupes señor pato Las arañas nos lastiman a otras arañas Efectivamente Vale, tengo que ir yo Bueno, cuidadito, eh Cuidadito Adiós arañas bonitas Un placer Bueno, hemos conseguido eliminar a las arañas Me gusta Bien hecho señor pato Vale, gracias señor pato Eres muy amable Me has sido de gran utilidad ¡No! Vale Deberás encontrar la forma Para poder saltar más alto Bueno, tenemos aquí Precisamente un trampolín Vale, perfecto Vale, hay que hacer algo, eh Pero podemos ir hacia allí Con el ventilador Bueno, hay que conectarlo Evidentemente La batería Sin miedo Vale, bien Oye, pues esto está calentito Me gusta señores Me gusta mucho Ah, vale Aquí hay que ponerle La gema Que le falta Pero no es suficiente Vale, esta compuerta Es más grande Pero igual debe haber Algún mecanismo Para abrirla Aquí tenemos un hueco Vale, quizá El señor pato No Vale, falta que le coloquemos Algo La pelota de golf Vale, ahora sí Señores ¿Y ahora qué? Hay que activarla, ¿no? Vale, a tope A tope Eso parece un cetro, ¿no? Perfecto Pues ya tenemos el cetro Que yo intuyo Que habrá que colocárselo En la mano A este de aquí Y con esto colocado Pues abrimos la puerta No he leído Porque lo he saltado Sin querer Ayúdanos, Lina No se preocupen Yo los salvaré Ay, no ¿Y estos? No puede ser Son Lina Y Dan y Exe No saldrás de esta, Lina Ay, qué miedo No Vale, hay que tener cuidado Te atraparán en cuanto te vean Armar una trampa de antemano Será fundamental Vale, aquí Leí un comentario De alguien que ya me dijo Lo que hay que hacer Lo leí por accidente Pero bueno Vale, el objetivo es Aquí tenemos Hueco para colocar cositas ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que poner el tronco La mano mecánica Y esto en cualquier momento Se tiene que activar El tema es ¿Cómo? Irme de aquí ¿Corriendo puedo? Sí puedo, sí Sí puedo, sí Vale, vamos a ver Qué ocurre primero No escaparás ¿Cómo que no? Vale, me van a hacer Lo mismo, ¿verdad? Efectivamente Vale, pues entonces Vale, vámonos Rápidamente Activamos el brazo mecánico Esta trampa Es complicada De entender ¡Bum! ¡Adiós! ¿Qué pasa, tronco? Venga, fuera Derrotamos a los dos Vale, ¿ahora qué? Tienes que sacarnos de aquí No se preocupe Buscaré la forma de bajarlos Vale Debe haber alguna forma Bueno, cogemos las antorchas Interesante Vale, entonces Yo creo que las antorchas deben ser Para La zona Que hemos visto antes, ¿eh? ¿Qué he dicho? Hoy aquí Hay cositas Bien Buen salto Vale, yo creo que sí, ¿eh? Tiene pinta Yo creo que hay que colocarlas aquí Sí, sí, sí Porque yo he dicho antes Oye, ¿esto de atrás qué es? Vale, bien Ah, vale Esto debe ser para el puzzle Que falta Vale, vale Pues vamos para allí Muy bien A ver Sí Derecha, derecha, izquierda Vale, la primera ya está bien Izquierda, izquierda, derecha Vale Vamos a colocar Estas dos Izquierda, izquierda, derecha Derecha, derecha Izquierda O sea, falta esta de aquí abajo Perfecto, tío Dos minutos después A ver qué ocurre ahora, ¿eh? Bien hecho, Lina Pero seguimos estando muy alto Necesito colocar algo Donde puedan aterrizar Pues el señor Peluche de pato Venga, tope Ahora sí Bajad sin miedo Bueno, señores Vaya juego más bonito, ¿eh? Muy bien hecho Tiene pinta de que ahora sí es el final, ¿eh? Tiene pinta de que ahora sí es el final Vale Las personas que me quedan por saludar Las voy a saludar En el juego de Rigby, ¿de acuerdo? Gracias por salvarnos No fue nada Pero ustedes iría hasta el fin del mundo Así que Que quede claro Que en el juego de Rigby Voy a saludar a más gente No sé cuándo lo traeré Pero ya estáis avisados Felicitaciones Has logrado rescatar al team anormal Como soy un muñeco de palabra Los dejaré libres Pero no se confíen Los estaré vigilando Luego de arruinar otro de mis juegos Seguro que te estarás preguntando ¿Quién será mi próxima víctima? No te voy a decir quién será Porque tendré la oportunidad De que jugues el trailer Para que lo veas con tus propios ojos De acuerdo, gracias Bueno, pues ya hemos terminado El juego de Lina Jigsaw Trap O como sea Y han anunciado El próximo juego Ya al final del juego Eso lo mostraré en otro video ¿De acuerdo? Y recordad Que en el juego de Rigby Os saludaré A los que faltan por saludar Pero yo de momento Me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Y no me enrollo más Y no me enrollo más